...de energía. Mirá. Se celebra cada 21 de octubre y fue una iniciativa originada en el Foro Energético Mundial. El objetivo inicial fue promover una cultura más consciente sobre el consumo energético. Su primera celebración tuvo lugar en el día inaugural del World Energy Forum en Dubái, en el año 2012, y ganó el respaldo de gran cantidad de países. Esta festividad convoca tanto a gobiernos como a ciudadanos a tomar medidas de responsabilidad ambiental que garanticen un acceso equitativo a la energía para el año 2030. Además, destaca la importancia de la utilización de energías accesibles, sostenibles y fiables para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, como también para apaciguar el calentamiento global y el cambio climático. Desde el Foro Energético Mundial invitan a reflexionar en este día sobre los hábitos de consumo de energía y propone cambiar ciertas costumbres para construir un futuro más sustentable, como por ejemplo utilizar la luz natural mientras sea posible, desenchufar dispositivos, aparatos, cargadores y electrodomésticos que no se encuentren en uso, reemplazar las bombitas de luz por unas de bajo consumo, controlar el consumo de televisores, computadoras, sistemas de calefacción y aire acondicionado, cuidar el consumo del agua, priorizar la iluminación y la ventilación natural, adquirir energías renovables, instalar aislamiento en ventanas y puertas, realizar ciclos de lavados cortos en el lavarropas con el uso de temperatura moderada. Son algunas cosas que nos sugieren. ¿Y qué haremos nosotros? ¿Qué hacen ustedes en casa? Vicky, por ejemplo, ¿utiliza alguna de estas? ¿Para ahorrar energía? Sí. Y tratar de utilizar todos los artefactos que sean de bajo consumo. Después, yo cuando era chica tenía la costumbre de tener todas las luces de la casa prendidas, por ejemplo, la idea es tener la luz prendida del ambiente en el que estás usando. Sí, sobre todo cuando sos grande y empezás a apagar la boleta de luz. Claro. Y empezás a apagar todo. Sí, pero por ejemplo, en Buenos Aires, digamos, en comparación con otras grandes ciudades del mundo, la energía es más barata. Por lo tanto, aún así creo que hay que tomar conciencia por una cuestión ambiental, más que por una cuestión de dinero. Muy bien. Sí, sí, sí. Obviamente, para pagar menos, pero también para cuidar el planeta que está en emergencia, sin dudas. Agus. Me gusta eso de la luz natural, porque en casa, por lo general, siempre trato de abrir todo y que sea la luz de afuera la que ingrese y no tener que prender la luz. Hay gente que se siente mucho más cómoda encendiendo todas las luces. A mí, por el contrario, siempre me gustó como la luz del sol. Si te vas a apagar todo, digo, que no quede nada encendido, que no tenga ningún sentido. Cuando lavas, por ejemplo, no es necesario que el agua siempre esté corriendo, sino que podés ir apagándola, lavando un par de platos, después prender. O sea, volverla a abrir. Digo, pequeñas acciones creo que pueden hacer la diferencia. Ni que hablar del aire acondicionado ahora en verano, ¿no? Como tener un uso más consciente, teniendo que es un recurso que evidentemente no es infinito. Totalmente. Y lo bueno también es que nuestros hijos también vean estos hábitos, ¿no? Porque, digo, vos tenés una hija chiquita, ya que te vea ya de chiquita eso, ya lo... Y que sepan que es por esto, por una cuestión de cuidado ambiental y que ya excede la cuestión económica, si se quiere, que es un factor importante desde ya. Pero decir, che, bueno, cuimos este recurso que es donde todos vivimos. Exactamente. Muy bien. ¿Y el señor Nicolás utiliza algo? Más allá de las cuestiones energéticas hogareñas que acaban de detallar mis queridas compañeras, procuro ir en transporte público a todos los lugares donde pueda ir para ahorrar combustibles fósiles, porque, lamentablemente, la Argentina viene bastante atrasada con el tema de los autos eléctricos. Y mi vehículo es de muy bajo consumo también, así que cuando lo uso procuré comprar un coche de bajo consumo. Primero porque me venía bien al bolsillo, obviamente. Y segundo, por una cuestión... O sea, somos de una generación que nos crearon ya directamente con el reciclaje. Y sí, el transporte público es una de las... No es una cuestión económica para nosotros nada más, sino que también es una cuestión de... Donde puede viajar una persona, de golpe viajan 100.000. Entonces, son 100.000 autos menos en la calle. Y son 300.000 litros de combustible menos que se consumen. Y son pequeñas medidas que... Hay gente que... No, tengo un mejor poder adquisitivo. No me voy a tomar un surte. Me voy con el auto. ¿Para qué si la estación de surte te dejan en el mismo lugar a la que ibas con el auto? Impresionante, me gustó. Día Mundial del Ahorro de Energía. ¿La tenemos a ella? Está Lina Ramírez García con nosotros de Rojo Punzó.